INA en Movimiento Escucha con todos tus sentidos Muy buenos días, tardes o noches, depende del momento en que estén viendo Radio INA, este canal en YouTube que en esta ocasión presentamos la serie INA en Movimiento que estamos grabando desde los pasillos del Museo Regional Potosino y nos encontramos con Josefina Lara Díaz Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buena tarde Y ella, siendo aún estudiante, participó en la organización de la Biblioteca de la Casa de Gobierno de esta ciudad de San Luis Potosí Entre otras cosas, también recibe ese año el premio Los Mejores Estudiantes de México Reconocimiento otorgado a los más altos promedios de todas las universidades y carreras del país Esto fue en el año de 1993 Y bueno, nos podríamos seguir más pero nos gustaría, porque el tiempo de repente nos come hablar de algo que es tan llevado, han traído y en muchas ocasiones utilizado sin saber que estamos usando usándolo, esto que puede tener un doble sentido, pues sí, en esta ocasión sí, piénsenlo así, porque vamos a hablar del albur Josefina, ¿qué tal? Hola De nuevo, son gustores, ¿cierto? Y vamos a entrar de lleno Cuando digamos entrar, no lo tomen de mal, por favor Pero vamos a preguntarle, ¿qué es el albur? Sin albur Primero, bien Ok, bueno, nada más quiero comentarle que este tema fue más para darme un gusto personal de poder investigar sobre el mismo tema Pero en el momento de aceptar, fui consciente de que por más que el tema es, además de jocoso con carga sexual, algo impertinente, mexicano a más no poder debía encontrar lo más decente dentro de lo indecoroso e impúdico del albur Ahora, ¿qué es el albur? Tenemos varias definiciones que tomamos de lo que es la Real Academia Española El primer concepto es un pez del género lisa que llaman mújol en el país de España Otra segunda definición es una contingencia o azar a que se fía el resultado de alguna entreza Otra acepción en el juego de naifes son las dos primeras cartas que saca el banquero En México y Nicaragua significa aventura amorosa No sé si recordarán esa canción de Albur de amor me gustó En México y República Dominicana se hacen mención a un juego de palabras de doble sentido En Puerto Rico se hace referencia a una mentira o un rumor Y en Honduras se hace referencia a mentiras e infundios Pues mira, muy interesante todas estas acepciones Pero en la ciudad de México, por ejemplo, en algunas áreas urbanas de la República Mexicana Pues ya la connotación es un juego de palabras Y bien decías un juego de palabras sexual ¿Cómo fue el desarrollo de la palabra? ¿Siempre se pronunció igual? Y ya cuando tengas la oportunidad nos comentas ya de estas alusiones picarescas Ok, bueno Sandra Oropesa en su artículo de peces, barajas, azares y doble sentido La evolución semántica de la palabra Albur Hace referencia al continuo cambio del lenguaje Refiere a modificaciones fonéticas, que es la parte física y de sonidos Morfológicas, que se requiere de la estructura Sintásticas, semánticas y pragmáticas Una herramienta que permite una perspectiva ya evolutiva del léxico moderno Es una obra titulada Mapa del diccionario académico Que tiene acceso a diversas ediciones de diversos años Por ejemplo, de 1760, 1817, 1884, 1925, 1992 y 2011 Así pues, con esta herramienta podemos apreciar la aparición y hasta la desaparición de palabras, conceptos Y el paso de un concepto antesecundario a uno principal y viceversa Por ejemplo, podemos mencionar que en el documento mencionado Mapa de diccionarios académicos De 1275, ya se menciona la palabra Albur, pero aparece con distinta ortografía Aparece como Alures, con W, haciendo referencia al pez Mucor ¿Sí? Y podemos dar otra referencia, por ejemplo, ya en el siglo XX, propiamente en 1950 Surge la primera documentación en México donde se utiliza como juego de palabras de doble sentido Esto en la obra El laberinto de la soledad Bueno, continuando un poquito más de historia La palabra Albur, menciona Gerardo Fuárez en su artículo La ambigüedad en el Albur Una aplicación, describe, perdón, como algo implícito en los albures lo que es la vaguedad de los términos Al ser estos imprecisos, generan indeterminaciones ¿Por qué esta aseveración? Porque los términos empleados en el Albur pretenden provocarle al oyente ese estado de verplejidad y de interpretativa Traducción, por eso decimos, pero no me estás albureando Y de modo interpelado que no quede muy seguro del verdadero significado de una determinada construcción No dándole oportunidad a que nos pueda contestar ¿Sí? En cuanto a los orígenes del Albur Tenemos los cantos traviesos Estos son las construcciones y particularidades lingüísticas que permite el sistema lingüístico náhuatl Esto está medio difícil, pero bueno, se los pronuncio Cuecuesh, cuícatl Cantos que son acompañados por gesticulaciones y danzas También podemos mencionar que en su obra de, bueno, la obra de Fernando Díez de Ordiniglia Que se titula Su Majestad de Nalbur Menciona que uno de los orígenes de Nalbur Está en las minerías hidalguenses ¿Por qué? Porque los trabajadores en tiempos de la colonia Se desquitaban del capataz Haciéndolo escuchar lo que le decían desde la penumbra de los tiros Van a decir que son los tiros Los tiros son ductos subterráneos, ya sea verticales o cúncavos Que comunican la mina propiamente con la superficie Entonces ahí escondiditos los mineros Se desquitaban con algunos albures Y el capataz no podía descubrir al autor de aquellos desacados Y ya para terminar con esta pregunta Francisco Javier Solé Zapatero En su artículo El albur del simple retruécano A una visión utópico carnavalesca del mundo Propone un doble origen Por el lado europeo Dice que se origina con los griegos y romanos Transita por la edad media y el renacimiento Con sus complejas relaciones con los árabes, los judíos, chinos, etc. Por el otro lado Se encuentra la historia sumamente compleja De las diversas y heterogéneas culturas indígenas Iniciando con los olmecas y concluyendo con los aztecas Cabe mencionar que el mismo autor expone La necesidad de rastrear el origen de los albures mexicanos Puesto que donde él percibe Que ni lo carnavalesco europeo Ni lo indígena Pareciera tener la carga sexual tan abierta Que se tiene en el albur mexicano actual Creo que me extendí Pero espero que De nuevo está perfecto La verdad es que da para mucho el tema Para entender muchas cosas O tratar de entenderla Y aquí hablamos un poco de la historia Y comúnmente El albur es un juego entre hombres Una cuestión masculina Y me gustaría saber En qué momento las mujeres empiezan a hacer uso del albur Algo que pareciera que les estaba prohibido Que les estaba restringido Ahora cada vez es más común Cuéntanos un poco de eso Bueno, ahora vamos a hablar del desquite femenino Bueno Elena Beristain Atribuye la expansión del albur En la sociedad mexicana A la evolución de los papeles asignados a la mujer En el transcurso de la historia Después de haberla encasillado En cuestiones del hogar Los trabajos domésticos Y la crianza Su crecimiento y proyección Viene conjuntamente con su acceso a la educación En todos los niveles Ahora ya está presente en la fuerza laboral Ya cuenta con independencia económica Y ha llegado a ocupar espacios Deportivos, educativos, políticos, etc. Que antes eran exclusivos para hombres ¿Y quién fue Lourdes Baltasán? Ahora sí le podemos decir la mera mera del albur Era una comerciante originaria del barrio de Tepito En la capital mexicana Nace en 1971 Fallece en el año 2019 En el año de 1997 Gana el título de reina del albur Siendo la primera mujer que gana un torneo alburero Torneo llamado Trompos contra Perinola Es muestra de la progresiva participación de la mujer mexicana En este quehacer lingüístico Que tradicionalmente correspondía Y era determinante para el sexo masculino Ella llegó a impartir diplomados sobre albures Charlas en diversas universidades Y participó también en programas de radio y televisión Para difundir el albur Fuentes documentales Que apoyan la documentación del proceso De inserción de las mujeres en el albur Dice que no se desconocen la antigüedad Y características que tiene el albur actual Como Lourdes, Lolo Ruiz Lo manejaba Hay quienes opinan Que la inserción de las mujeres Aprovechando que estamos hablando de Lourdes Ruiz Se debe a la rebendía Y venganza contra el sexo opuesto Por tantos años de exclusión Injusticias E inequidad Pero hubo un ejercicio Que involucró participantes de ambos sexos Y que arrofó motivos más de convivencia Que por cuestiones de igualdad de género En otras palabras Al tener las mujeres De este estudio que les comento Amistades con hombres albureros Quienes las albureaban Ellas deseaban Estar en igualdad de circunstancias Una minoría Hacía referencia Al aprender a defenderse Del acoso verbal Que dirigen los hombres Con los albures Esto lo tomamos De una tesis Que les recomiendo De Armando González Rivas Que se titula Análisis y descripción lingüística Del fenómeno del albur mexicano Esto que nos platicas Es muy muy interesante Y además de esta parte También como Posicionar ahora Las mujeres En este tipo Como se hacen En juegos lingüísticos Exclusivos de los varones Pues es un reflejo También de estos tiempos Tiene además Me quiero ir como a otro lado Tiene alguna función En alburgo Es picaresco Es divertido Aunque claro Muchas veces ser Pues un insulto Muchas veces directamente También depende Entre los interlocutores Como lo tomen Tiene alguna función En alburgo Pues si tiene varias Y van a decir Como puede ser esto Les menciono A continuación Tiene una función De interacción social Donde el emisor Valiéndose de su conocimiento Del alburgo Logra actuar 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 Perdón Con el receptor Bajo un mismo lenguaje Dentro de esta función De interacción social Podemos incluir La intencionalidad De romper el hielo Aunque usted No lo crea Otra función Es la cercanía comunicativa El alburgo Es la función de ofender Pero nada más alejado De la realidad Como ya hemos comentado El albur Aunque con carga sexual Y ofensiva Su finalidad Es la de crear humor verbal Habrá quienes se ofendan Pero por lo regular Son aquellos que no alburean Y en consecuencia No entienden la albureada Otra función Por decirlo así Es el sentido de identidad Que incluye E identifica A quienes lo usan Y excluye A quienes no pertenecen Al grupo Aunque el albur No tiene ya Esa carga cultural Como la tenía En los cantos nahuas El albur actual Tiene valor de identidad Del verdadero mexicano Ahora Hay otra función Que van a decir ¿Cómo? Pues sí La función de cortejo ¿Por qué? Porque es una insinuación Encubierta Manifestando la atracción Hacia otra persona Esta última función Me sorprende bastante Yo no me imagino Cortejando a una mujer Albureando La verdad No suena muy caballos Pero la verdad Es que Engustos rompen géneros Y hablando de esas funciones ¿Hay alguna clasificación O tipología Del albur? Bueno Aquí pido disculpas De antemano Es una clasificación Muy personal Bueno Aquí me van a entender Para mí Los albures Se clasifican En tres Esencialmente El albur Inconsciente Recuerden Que es muy personal El albur Inconsciente ¿A qué se refiere? Disfrutando Su servidora Del programa Cómico De Anabel Ferreira Titulado Precisamente Anabel Éxito en pantalla En los años Ochentas Y noventas Era el turno De Coralia Espero que la recuerdo Personal Esa mera Personaje Algo exótico Peluca Alborotada Y vestimenta Sugestiva Por lo general Con diseños De pieles De leopardo Etcétera La aborda Un sujeto Con el siguiente Saludo Buenas tardes Señorita Y pregunta O señora A lo que Coralia Responde Déjele En Seño En ese momento Abrí tremendos ojos Y me pregunté Dios ¿Qué le va a enseñar? Bueno Espero Hayan entendido Déjele En Seño Y yo entendí Deje Ley Enseñame Ok La siguiente Sería El albur Espontáneo Hace ya un buen Tiempo Caminando rápidamente Sobre la plaza De Aranzasú Para checar A tiempo El inicio De mi jornada Laboral De ese día Se atraviesa Un individuo Y me dice Chiquita A lo que Alterada Por mis prisas Y el obstáculo Lo que el susodicho Representaba Solo atiné a decirle La tienes Y la última Clasificación Que propongo Es el albur Vox Populi Albures Que forman parte De lo cotidiano De nuestro México En casa En oficinas Aquí recomendación Chicos Chicas Deben de tener cuidado Con aquello del acoso Y hostigamiento sexual También los encontramos En las plazas El mercado Las avenidas Bueno En todos lados A continuación Refiriéndonos A este Albur Vox Populi Mencionaré Algunos de los Albures Localizados En las fuentes Consultadas Pasar por las armas Y no es Fusilamiento Aventarse Desde la tercera Cuerda Y no es Luchador Hacer el salto Del tigre Y no es Cazador Ni domador Vamos a un entierro Y no está de luto Viejito Pero cumplidor Quisiera ser ostión Para acostarme Con concha Me das miedo Y no es Fantasma En las curvas Me detengo Y en los hoyos Me entretengo Mi novia Ya no es Virginia Cuando veas El garrote Agarra el trot Como dijo Jeremías Me las das O me las fías Buenas las tengas Y mejor las pasas Combaten la inflación Con píldora O condón Me dicen limosnero Porque me gustan Puros híndos ¿Cuál es el diminutivo De rompope? Se los dego de tarea ¿Cuál es el nombre Del pájaro Que incendia maizales? ¿Cuál es el nombre Del pájaro Que orina Las placas De los automóviles? Y por último No es lo mismo Las curvas De tapachula ¿Qué? Ustedes podrán Completar esto Oye pues Es una colección Muy divertida La verdad es Y además En ningún momento Decimos ninguna grosería Esa es como Una de las características Del árbol Del buen árbol Del buen árbol Como dirían las personas De otras generaciones Como debería ser Y no sé si antes De despedirnos Quieres hacer un apunte más De todo esto Que nos has platicado Entiendo que esto es como Un asomo Para que Nos vayamos adentrando En el tema No es árbol Eso de irnos adentrando Y entonces Este Si quieren ver más Vamos a poner una liga En nuestra publicación En la descripción Del programa Donde ya hay una Entrevista todavía Más especializada Sobre el árbol Que en Radio INA Hicimos hace tiempo Pero por el momento Quisiera que nos Platicaras O nos dieras Un Algo extra De todo este tema Bueno nada más Comentar que Todo esto Del albur Se fue dando En espacios cerrados También estaba Como que muy Escondido Por decirlo así Este Elena Beristain Otra vez en su En su artículo Del albur Refiere La salida del albur De espacios cerrados Como son las pulquerías Tabernas Villares Talleres Fábricas Donde estaban Los obreros Albañín Desempleados Y salen A espacios abiertos Como Plazas públicas Mercados Estadios Ferias Universidades Y que habiendo Comenzado Por el teatro De parodia política Ha invadido La literatura Tanto En el teatro En la novela La canción popular Recordemos A Chava Flores Que él Albureaba Sin tener Este Un interlocutor Por decirlo así Y que el albur Ha conquistado También La esfera De los chistes Y ha llegado Hasta los anuncios Comerciales Que pasan Por radio Y que se exhiben En carteles Y ahora Hasta en televisión Pues muchísimas No está No está Alburada Muy bien Pues aquí lo dejamos Para no No causar Mayor Diría nuestro Conductor Estrella 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 Para no seguir Salvador Rueda Perdón Dije estrella Para no seguir Picando crestas Y entonces Pues ya nada más Agradecerte Agradecerte Que estés aquí En el Museo Regional Potosino En estos pasillos Y eres bienvenida Cuando volvamos A andar por acá Cuando andas Por la Ciudad de México O por Zoom Ok Muchas gracias Si quieres A ver más Del tema ¿Alguna Bibliografía O canciones Algo que nos recomiendas? Bueno Bibliografía Tenemos Algunos artículos Sobre todo Digitales Aquí en la biblioteca Manuel Muro Tenemos Algo sobre El albur Tenemos una O dos tesis Pero Sobre todo Los podemos Canalizar Les podemos Responder A nuestro correo Como les dije BMM M-R-P Arroba In Punto 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 Mx Recuerden que es BMM De Biblioteca Manuel Muro Y MRP De Museo Regional Potosino Ya nada más Queda despedirme Agradecer A Josefina Josefina Nara Díaz Muchas gracias 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 a todos Y pues Esta fue una producción De la Coordinación Nacional De Difusión A través De la Dirección De Divulgación De Divulgación Producción Audiovisual Con Ana Galicia Y la Subdirección De Radio INA Con la Maestra Gabriela Manentes También se encuentra En la Edición Rubén Martínez Y en el apoyo Paula Bedoy Jerónimo Cuevas Y Marta Hernández Su servidor Iván Iván De Morales Se despide Y busque más De nuestra programación En Radio INA En YouTube Y en nuestro canal De Spotify Hasta la próxima Las opiniones Y comentarios Aquí expresados Son de entera responsabilidad De quienes proporcionan La información Y no representan Necesariamente Las opiniones De Radio INA Ni comprometen El pensamiento Editorial Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Instituto Nacional De Antropología E Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México